Bienvenidos a esta presentación. Como siempre, en esta presentación estaremos hablando sobre un tema que es de mucha importancia para muchas personas y este tema es la reunificación familiar. Estaremos repasando brevemente a cuáles familiares pueden pedir los residentes permanentes, las personas que tienen la Green Card y también a cuáles familiares pueden pedir los ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos de ustedes me han expresado que uno de los motivos principales para aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos es para poder ayudar a familiares que viven en otros países, en sus países de orígenes y en este caso eso es lo que estaremos viendo. Y recuerde que si usted ya es un ciudadano, usted ya tiene la oportunidad de poder ayudar a varios de sus familiares. Pero antes de continuar, les tengo un recordatorio que toda esta información que estamos viendo y estaremos viendo se encuentra en el sitio de USCIS o USCIS, el sitio de inmigración. Ahí tiene el enlace que usted puede usar para poder ver toda esta información y mucha más información incluso que le puede ayudar en su caso personal con sus familiares. El primer paso para poder ayudar a sus seres queridos es llenar la forma I-130. Esta es la forma para pedir a sus familiares que usted tiene que usar para poder aplicar y obtener una visa para que sus seres queridos puedan venir a los Estados Unidos de una manera legal. De esta manera, cuando se le aprueba la visa, sus seres queridos entran a los Estados Unidos legalmente. Tanto los residentes permanentes como los ciudadanos de los Estados Unidos pueden pedir a los familiares y en este momento estaremos viendo a qué familiares pueden pedir los residentes permanentes y los ciudadanos de los Estados Unidos. El residente permanente tiene la opción de poder pedir a sus cónyuges. En este caso, puede ser su esposa, puede ser su esposo que viva fuera de los Estados Unidos. Este es un beneficio que tiene un residente permanente. Por muchos motivos, por muchas razones, muchos de nosotros salimos de nuestros países de nacimiento y atrás dejamos a muchos seres queridos. Muchas veces a padres, muchas veces a hijos, muchas veces a esposa o esposo. Y una persona que es residente permanente, tiene opciones limitadas, pero tiene opciones para poder traer a sus seres queridos. El segundo grupo de personas que puede traer un residente permanente a los Estados Unidos son hijos solteros menores de 21 años. Si su hijo está soltero, usted puede traerlo a los Estados Unidos si es menor de 21 años. Pero, también puede traer a sus hijos solteros de 21 años o mayores. Cada uno de estos grupos, los cónyuges, los hijos solteros menores de 21 años y los hijos solteros de 21 años o mayores, entran en diferentes grupos, en diferentes categorías y basado en la categoría que le toque, así dependerá el tiempo de espera. Y estaremos viendo brevemente un poco sobre esas categorías brevemente. Los ciudadanos de los Estados Unidos tienen más opciones. Los ciudadanos pueden traer a más personas a vivir a los Estados Unidos de una manera legal. Los ciudadanos pueden traer a sus cónyuges y prometidos. Es importante también notar que para los prometidos no se usa el formulario I-130. Es otro formulario y estaremos viendo un poco sobre eso en una presentación en el futuro. El ciudadano de los Estados Unidos puede traer a su esposa, puede traer a su esposo de una manera legal. También el ciudadano de los Estados Unidos puede traer a sus hijos solteros menores de 21 años. Los Estados Unidos le da la oportunidad a los ciudadanos de los Estados Unidos a que pueda traer a sus familiares, pero también tenemos que tener en cuenta que el tiempo de reunificación familiar depende de su caso personal. El ciudadano de los Estados Unidos también puede traer a sus padres. Este es uno de los beneficios más grandes en mi opinión, ya que como les mencioné anteriormente, muchos de nosotros tuvimos que dejar a nuestros seres queridos atrás para poder venir a los Estados Unidos y lograr muchas metas, muchos sueños. Y por lo general hemos dejado a nuestros padres en nuestros países de nacimiento. Como ciudadano de los Estados Unidos, usted sí puede traer a sus padres a los Estados Unidos y en sí este es un gran beneficio para muchas personas. Un ciudadano también puede traer a sus hijos solteros de 21 años o mayores. Y brevemente estaremos viendo las categorías donde cada uno de estos grupos cae, lo cual involucra el tiempo de espera para que obtenga una visa y entrar a los Estados Unidos. Un ciudadano también puede pedir a sus hijos casados. Muy importante. Las opciones para poder traer a más familiares es mucho más grande para un ciudadano que para un residente permanente. Y un ciudadano también puede pedir a sus hermanos. En sí, el ciudadano de los Estados Unidos tiene muchas más opciones. Aquí tenemos la lista completa de las personas que pueden entrar a los Estados Unidos. Claro, cada persona, cada grupo de estas personas entra en diferentes categorías. Y es importante ver estas categorías ya que dependiendo en la categoría que usted entre, así es el tiempo de espera. Hay dos categorías. Las categorías de familiares inmediatos son muy específicos y para ellos siempre hay una visa disponible. Esto implica que el tiempo de espera no es mucho comparado a las categorías de preferencia familiar. La categoría de familiares inmediatos incluye a tres grupos de personas. Para estas personas siempre hay una visa disponible y es para las peticiones de ciudadanos americanos o ciudadanos de los Estados Unidos. La primera categoría de familiares inmediatos es los cónyuges, la esposa, el esposo, también conocida como la IR-1. La segunda categoría es para los hijos menores, también conocida como la IR-2. Y la tercera categoría es para los padres, también conocida como la IR-5. Para estos tres grupos de personas siempre hay visas disponible. Esto implica nuevamente que el tiempo de espera es muy breve. Si usted es un ciudadano de los Estados Unidos, usted puede pedir a estos familiares y el tiempo que van a esperar va a ser breve comparado a las otras categorías de preferencia familiar. Veamos brevemente las categorías de preferencia familiar, qué grupos de personas se incluyen. Para esta categoría, el primer grupo son hijos solteros de 21 años o mayores para ciudadanos. Esta categoría también es conocida como la F-1. Estos son los hijos de ciudadanos que tienen que esperar el debido tiempo para que les den una visa. El segundo grupo es para cónyuges e hijos menores. En este caso, también conocida como la F-2A. Y esto es para los residentes. El tercer grupo es para hijos solteros de 21 años o mayores. También para las personas que son residentes. Y este es el grupo 2FB. El tercer grupo es para hijos casados. En este caso, de ciudadanos de los Estados Unidos. Este grupo es conocido como bajo la categoría de F-3. El cuarto grupo es para hermanos de ciudadanos de los Estados Unidos. Esta categoría es conocida como F-4. Dependiendo en la categoría que sus familiares les toque, así será el tiempo de espera. Por ejemplo, si su categoría es de un hermano de un ciudadano de los Estados Unidos, su espera va a ser muchos, muchos años. Cada una de estas categorías tiene un tiempo de espera. Y estaremos haciendo una presentación para ver los tiempos aproximados para cada una de estas categorías. Y así usted podrá saber cuánto tiempo, más o menos, se puede tardar el caso para su familiar. Y de por último, nuevamente, un recordatorio. Toda esta información es pública. Y la puede encontrar en el sitio de inmigración que tiene frente a usted. También se lo pondré en la descripción de este video para que entre ahí y pueda ver mucha más información sobre este tema. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión. Al fin de esta presentación, no se les olvide suscribirse a este canal. Déjenos un like y también comparta los videos, porque de esta manera podemos mantenerlos informados y lograr las metas que tienen aquí en los Estados Unidos. Y los veré en la próxima presentación.